Comienza una etapa ahora de fiestas y descanso. Aprovechémosla para mejorar y crecer personalmente. Primero, conozcamos y paseemos nuestra ciudad. Los turistas se vuelven locos por visitar donde nosotros vivimos y a nosotros se nos olvida que seguramente vivimos en un sitio con restaurantes, museos, lugares muy especiales que podemos conocer o que podemos volver a visitar después de mucho tiempo. Y pasear la ciudad, no hay por qué ir al gimnasio, eso puede ser un poco duro, pero pasear la ciudad nos ayudará a reducir esas mismas calorías, esa misma ingesta de alimentos excesiva que hacemos en estas fiestas, pues que nos ayude a mantener una dieta y una vida sana. También hay que plantearse abandonar la tecnología. Menos móvil, menos ordenador, menos estar pendiente del correo electrónico y las redes sociales. Viviremos mucho más tranquilamente de esa forma. Y, por último, planteemos qué vamos a dejar atrás de la etapa de nuestra vida que ahora termina, olvidar en ese pasado y no volver a repetir esos errores, y qué objetivos vamos a cumplir en ese momento vital de esta etapa que ahora comienza y cómo vamos a conseguir cumplir esos objetivos. Estos tres hábitos espero que os resulten saludables y sanos para practicar en estas vacaciones y a todos desearos felices fiestas. Saluditos.